Salto, recuerden el boxeo masculino a tres rounds, allí hubo un resbalón del merideño Víctor Rodríguez. Pegó la izquierda al merideño, de guardia zurda Rodríguez. Debería haber más pega aquí, ya se estudiaron como dice Héctor, ahora va hora del combate, a buscar los puntos. Buscar la contundencia. Franklin González de Miranda con el color rojo, Víctor Rodríguez de Mérida, esquina azul. Final de los 52 kilogramos, la derecha del mirandino González. Ahora, buenos desplazamientos, tremenda a la izquierda, pegó el mirandino González. Ahora allí amaga, hace unos ademanes. Lleva contra la esquina al merideño. Tiene potencia el mirandino González. Allí castiga a la zona media. Falla a la derecha. Busca reimpostar el merideño. Buena también la defensa del mirandino. Falló. Falló. Wow. Ese cross de derecha, pega a la derecha. ¡Uy! ¡Qué grandes combinaciones de los dos! Bonito combate este de los 52 kilogramos. Está contra las cuerdas. El mirandino se sale de ella. Falla a la izquierda. Ahí caen en el combate adentro. Se separan. La derecha a la izquierda del merideño. Pega y sale el mirandino. ¡Uy! Allí Héctor Manzanilla, bueno, siguiendo este combate como si fuera un second más de Franklin González. Así es, bueno, y no queda duda que está ganando ampliamente este round. Ha conectado los mejores golpes. Ha sido más preciso y ha tomado la iniciativa durante todo el round. Sin embargo, hay que esperar los 10 segundos finales. Sí, es donde le tienen la presión a un boxeador. 20 segundos para que finalice el segundo asalto. Pegó a la derecha el merideño Rodríguez. Y estremeció al mirandino. Trastabilló un tanto. Se va a acabar el segundo asalto. Finaliza el segundo round. Un saludo.